3 personas murieron al desplomarse la avioneta en que se trasladaban del municipio de Yecoras De acuerdo a información proporcionada por la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, el accidente ocurrió alrededor de las 11.20 horas, luego de que la aeronave Cessna, color blanco con franjas en rojo y azul, matrícula N8388Z, despegó del aeródromo de Yecora, 300 metros después perdió altura para impactarse sobre el terreno Al lugar acudió personal militar, de la Policía Estatal de Seguridad Pública, PESC, Policía Municipal y Aeronáutica Civil De acuerdo al plan de vuelo, el piloto de la aeronave se llamaba John Cleveland, con domicilio en Santa Bárbara, California Hasta el momento se desconocen los datos de los dos pasajeros de la aeronave accidentada ¡Suscríbete al canal!